un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula te invito a suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito poner tu libro gratis en amazon kdp en este vídeo te voy a hablar de la posibilidad que tú tienes de poner tu libro gratis en amazon cinco días cada 90 días para poner tu libro gratis en esta plataforma en ebook no en papel en ebook solamente puede hacerse necesitas inscribir tu libro en el programa kdp select es algo tan simple como cuando estás publicando el libro en ebook en la pestaña de precios arriba hay un tick una opción que haces clic y lo inscribes ahí y ya está no tiene más dificultad inscribirse programa kdp select el programa kdp select exige exclusividad en la venta del ebook es decir si tú en el momento de lanzar la promoción del libro gratis estás vendiendo tu ebook en otra tienda no podrás hacerlo al menos esos días esos días que tú estás vendiendo poniendo tu libro gratis no puede estar a la venta en ninguna otra tienda en amazon no se puede poner el libro gratis en ebook para siempre solamente cinco días cada 90 días existen otras tiendas online otras librerías digitales como smash wall que si te permiten poner tu libro gratis siempre pero en amazon eso no es posible el precio mínimo es 0 99 euros o dólares en ebook y ahí ganas el 35 por ciento de las ventas por lo tanto lo puedes poner muy barato a menos de un euro pero gratis solamente unos días limitados la pregunta que me hacen muchos escritores es si vale la pena utilizar la opción del libro gratis en amazon cuando publicas tu obra la respuesta es que generalmente sí pero depende y hay que explicar un poco es este asunto si tú eres ken follet y vendes millones de libros no tiene ningún sentido ni que ni siquiera se te pase por la cabeza de poner tu libro gratis cinco días cada 90 días es ridículo es absurdo o sea si tú tienes una audiencia de miles o millones por exagerar millones de personas que te conoce y compra tus libros qué sentido tiene poner el libro gratis ninguno vas a perder todo no sé mucho dinero si lo haces vas a perder muchas ventas porque tú ya tienes una gran audiencia si tú eres ken follet pues sacas un libro haces tu promoción la editorial hace su promoción invierte un dinero haces tus entrevistas tus ferias del libro o lo que sea y vendes tu libro o sea no pones el libro gratis de acuerdo pero entiendo que la mayoría de vosotros yo tampoco no somos ken follet ni tenemos audiencias de miles o de millones de miles quizás sí pero de millones de personas seguramente no por lo tanto no somos ese caso el caso normal de las personas que están viendo este vídeo es que tú quizás seas un autor independiente que puede tener algo de audiencia o ninguna que nunca has publicado un libro que estás interesado en publicar que quizás has publicado algún libro en amazon no has obtenido muy buenos resultados o que tienes una audiencia un público pequeño y quieres aumentar tu audiencia para este caso que es el caso más normal si puede ser muy interesante poner tu libro gratis unos días y aquí hay que aclarar algunas cosas hay personas que defienden que poner tu libro gratis es un error porque la gente puede pensar que gratis es igual a no tiene valor y que si tu libro tiene un valor no deberías ponerlo gratis esto es falso completamente y no te lo creas la gente sabe que hay muchas cosas que son gratis que son valiosas o sea si tú vas por ejemplo en españa en muchos sitios los museos son gratis el domingo por la tarde si tú vas a un museo gratis un domingo por la tarde entró en el museo del prado por ejemplo que es uno de los museos más importantes del mundo mientras gratis no vas a pensar hay el museo del prado no tiene valor porque es gratis porque entrado gratis la gente sabe el valor que hay ahí o sea la gente sabe si una cosa es valiosa o no sea gratis o no sea gratis este vídeo es gratis tú no has pagado por ver este vídeo y tiene un valor para ti si estás dedicando tu tiempo a verlo como eso muchas otras cosas en youtube hay muchísima información de valor gratis y la gente la ve y la aprecia entonces que tu libro esté gratis unos días eso no significa que no tiene valor eso no es cierto y las personas consumen muchísimo contenido gratuito y saben que es valioso además tu libro no está gratis siempre sino que está gratis unos días o sea normalmente hay que pagar un precio y unos días como máximo cinco días cada 90 días tú puedes tener el libro gratis entonces una oferta limitada en el tiempo al ser una oferta limitada en el tiempo hace que las personas se apresuren más a aprovechar esa oferta porque piensan ostras si no me descargo el libro gratis estos tres días que está gratis luego voy a tener que pagarlo y por lo tanto anima a las personas a comprar ese libro a descargar el libro porque introduce un factor de escasez y de limitación en el tiempo hay cinco días cada 90 días entonces o aprovechas esos días para bajarte el libro o luego vas a tener que pagarlo si lo quieres eso también anima a las personas a descargarse tu libro mucho más luego para qué puede servir poner el libro gratis el libro gratis sirve para construir tu audiencia si tú no tienes audiencia necesitas que la gente te conozca necesitas ir haciéndote un nombre poco a poco y una manera de hacerlo es poner tu libro gratis unos días luego además la gente que se ha descargado el libro gratis puede leer el libro y puede dejar comentarios en amazon los comentarios en amazon ayudan a que el libro se posicione mejor dentro de la plataforma a que la plataforma le dé más visibilidad da más confianza a los potenciales lectores si tú ves un libro con muchos comentarios y esos comentarios son positivos la gente es más está más predispuesta a comprarlo por lo tanto te interesa tener comentarios una manera de tener buenos comentarios es poner tu libro gratis también el libro tiene que ser bueno si el libro no tiene calidad o sea puede haber muchas descargas pero los comentarios serán negativos por eso tienes que publicar un libro bien corregido bien editado y que tenga una calidad en la edición nosotros en editorial letra minúscula podemos ayudarte a publicar tu libro con calidad en esta plataforma o en cualquier otra de acuerdo luego también nosotros que tenemos mucha experiencia ayudando autores poniendo su libro gratis en amazon etcétera publicar su libro hemos visto y esto es absolutamente cierto que después de poner un libro gratis unos días hemos notado un aumento en las ventas de ese libro o sea si tú sacas un libro en amazon y no se vende mucho se vende muy poco el libro queda como muerto en la plataforma se queda sin visibilidad sin embargo si tú pones el libro gratis unos días y consigue muchas descargas le está enviando una señal a amazon de decir hey este libro es relevante este libro tiene interés para los lectores aunque amazon no haya ganado dinero sí que ve que ha habido muchas descargas y por lo tanto le da más visibilidad en la plataforma puede ser una manera por así de reactivar tu libro en la plataforma entonces eso para un autor que hace muy pocas ventas puede ser muy interesante poner el libro gratis puede animar a que más gente te conozca luego también esto se puede combinar con un anuncio en facebook puede ser muy interesante contratar una anuncio en facebook nosotros podemos ayudarte a hacerlo que es que combinar el libro gratis con la descarga que con un anuncio en facebook para conseguir más descargas del libro eso puede ayudar a aumentar muchísimo las descargas de tu obra conseguir más comentarios conseguir más lectores y llegar a más personas a ti lo que te interesa es llegar a la gente cuanta más gente lea tu libro mejor para ti por lo tanto la estrategia del libro gratis puede ser muy interesante luego también si tú has publicado quieres publicar una saga o una serie de libros que están unidos entre sí por ejemplo una triología una idea muy interesante es poner el primer libro de la triología gratis o casi gratis por ejemplo a 0 99 euros en ebook y ponerlo gratis todos los días que puedas de esa manera la gente lee el primer libro de la triología y si le interesa leerá el segundo leerá el tercero el primer libro es una manera de enganchar a la gente para que compre luego los otros el segundo o tercer libro de la saga por lo tanto poner un libro gratis puede ser una estrategia muy interesante para ti hay personas que piensan también yo creo que de manera equivocada que si tú pones tu libro gratis unos días las personas que han pagado por el libro se pueden enfadar o se pueden molestar o sea hay gente que claro mis amigos y familiares se han comprado el libro pagando y ahora está gratis y otra gente lo compra gratis y estos han pagado a ver primero el precio del libro es generalmente pequeño no estamos hablando de cantidades enormes segundo las personas entienden que es una oferta limitada o sea si tú quieres comprar algo no sé las rebajas y resulta que un pantalón te costaba 20 euros pero luego rebajado valía 10 las personas que han comprado por 20 no se van a enfadar porque luego está 10 saben que hay periodos de tiempo por ejemplo las rebajas en las cuales los productos están más baratos lo mismo sucede con los libros esto es una oferta el poner tu libro gratis limitada y temporal en el tiempo y tú la puedes aprovechar o no la puedes aprovechar si tú quieres el libro en un momento dado y ese libro no está gratis pues tendrás que pagar lo que cueste si no tendrás que esperar a que el autor ponga si quiere porque no sabe si el autor lo va a hacer o no poner el libro gratis por lo tanto son oportunidades que van apareciendo pero yo no creo que ninguna persona se va a molestar porque tú pongas tu libro gratis unos días y haya otra gente que lo haya pagado yo nunca he encontrado ese caso yo creo que las personas lo entienden perfectamente que es una oferta limitada y temporal y que bueno aunque ellos hayan pagado por el libro pues se puede poner unos días gratis para ayudar a difundir la obra por lo tanto y ya para finalizar la estrategia del libro gratis para autores que no tienen muchísima audiencia es una buena estrategia de marketing te animo a que la utilices porque puede darte excelentes resultados y puede ser un elemento fundamental que te ayude a construir tu audiencia a construir tu público pero para que esta estrategia tenga éxito debes de tener una obra de calidad una obra bien editada una obra que interesa a tu potencial público si quieres publicar tu libro con calidad nosotros en editorial letra minúscula podemos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com te invito a visitar nuestra página web letra minúscula punto com y también a suscribirte a nuestra lista de correo encontrarás los enlaces en la descripción de este vídeo gracias por escucharme dale a me gusta si te ha gustado el contenido este vídeo compártelo en tus redes sociales hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ese escritor y por lo tanto si tú eres que en follet en follet quien fue ayer no quien fue lleno que en follet follet ya que pierdes ventas no ha quedado fatal esta escena ha quedado fatal cortamos y volvemos a empezar desde el principio vale si tienes muchas audiencias no es bueno muchas audiencias no con muchas audiencias he dicho mucha audiencia no esto tampoco sirve podemos empezar pero voy a voy a beber un poco de agua